¿Tienes algún evento y quieres lucir más delgada? Quiero decirte que existen trucos que te ayudan a verte con una figura más estilizada. Hoy te diré algunos que puedes poner en práctica de una manera muy sencilla. Te cuento que el error más grande que puedes cometer es buscar que tu ropa te quede muy justa. Ya que si está muy pegada, dará la impresión de más volumen del que en realidad tú tienes. Empieza por usar ropa de un solo tono, de preferencia de una sola pieza. Y si esta es oscura, es mucho mejor. Si te gustan las rayas, procura que estas siempre sean verticales, nunca horizontales. Esto hará que te veas más esbelta. Otra prenda que estiliza son los pantalones, pero estos debes llevarlos a la cintura y siempre deben de ser rectos, no pitillos. Utiliza pantalones de telas ligeras que no marquen mucho tu silueta. Acompaña tus pantalones con blusas camiseras o en otros estilos, pero que estas no estén muy pegadas. Recuerda que tus blusas deben caer ligeramente en tu cuerpo y de preferencia deben de ser largas. Si tienes unas piernas hermosas, presúmelas y muéstralas usando faldas rectas. En cuestión de accesorios, te recomiendo que sean de tamaño mediano a grande para que vayan en proporción con tu figura. Puedes utilizar cintos, bolsas, collares, pero siempre recordando que estos tienen que tener un tamaño de mediano a grande. En cuanto a los zapatos, son preferibles los de tacón ancho. Es importante que sean altos, porque así te ayudarán a verte más delgada. Amigas, recuerden que lo más importante es que ustedes se sientan bien. Porque la clave en el vestir es que no te sientas incómoda con tu imagen. Y recuerda siempre que menos es más. Si eres de las personas que están muy pendientes de los tips de moda, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube. Ahí vas a encontrar infinidad de consejos para ti. Y recuerda darle me gusta a mi fanpage. Soy Betty Lascano, nos vemos en el siguiente Espacio de Belleza. ¡Gracias! ¡Gracias!